¡Hola! ¡Cuánto tiempo! Se me había olvidado que hoy estábamos de nuevo aquí en el museo. A ver, a ver, que estoy yo pensando que la otra vez os enseñé la parte de abajo del museo, en la primera planta. Pero, a ver, mejor vamos a recordar. Venid, venid. A ver, os recuerdo que en el museo empezamos por la parte de abajo y es como si viajásemos muchos, muchos, muchos años hacia atrás. A ver, mira, para cuando se nos olvidan las cosas, tenemos estos carteles informativos en los cuales, por ejemplo, así, no se nos olvida que en esta zona estamos hablando, estamos viendo cosas de las primeras sociedades agro ganaderas. Y es como si viajásemos para atrás, 500, no, 5.500 años. ¡Madre mía! Y entonces, claro, por eso yo voy así vestida. ¿Por qué? Porque así era como vivían en la prehistoria. Pero luego, incluso dentro de esta misma planta, la cosa fue evolucionando. Ya no solamente eran nómadas que iban viajando de un lugar a otro para buscar cosas para comer, para cazar. Acordaros del nombre, agro ganadera. ¿Y eso qué significa? Pues que empezaron a sentarse, a quedarse en un territorio en el cual hacían sus plantaciones, en el cual tenían su ganado, que iban criando. Y así tenían siempre carne, tenían siempre leche y pieles para hacerse la ropa. Pero bueno, sobre toda esta época ya os conté muchas cosas la otra vez. ¿Queréis que viajamos un poquito más y así os explico cosas diferentes? ¿Sí? Venga, una, dos y tres. A ver, ¿os habéis fijado en mi modelito? Es que claro, oye, es que la ropa que llevaba antes era como muy prehistórica, ¿no? Y claro, yo he pensado, ahora que ya hemos cambiado, hemos viajado en el tiempo, así como, uff, a ver, como si me hubiéseme ido más o menos 2.200 años o así para atrás. Pues claro, esa ropa ya no me pegaba. Yo creo que con esto, así de exploradora, podemos ir investigando todos esos rinconcillos chulísimos que tiene el museo. ¿Y por qué me he parado aquí? Mirad, mirad, ¿ves que tiene así como una pirámide? ¿Sí? Pues mirad, os voy a enseñar la sociedad argárica. ¿Y qué es eso? Podrán decir mucho. Es que a veces hay unas palabras así tan difíciles. Pero claro, siempre muchísimo mejor cuando vemos algo, una gráfica o una figura que nos explique. ¿Sí? ¿Queréis que pasemos a ver una así muy chula en la cual os puedo explicar mejor? ¿Sí? Pues ya sabéis, a la de tres hacemos así. Una, dos y tres. ¡Tachán! Aquí estamos, lo prometido es deuda. Mirad, os he traído a una maqueta que nos explica como si fuese un poblado de esa sociedad argárica que os he explicado. Y claro, la cosa ha ido cambiando mucho a lo largo de los años. A ver, ¿os acordáis que esa figura era como una pirámide? Pues los poblados eran más o menos igual. Mirad, se dividen más o menos en tres grandes trozos donde habitaban. Una zona más baja, una zona un poquito más elevada y luego la más alta de todas. Pero claro, ¿eso qué significa? ¿Eso qué simboliza? Pues simboliza las clases sociales. ¿Y cómo se repartía eso? Pues mirad, aquí en la parte de abajo vivían las servidumbres o incluso los esclavos, que eran los que estaban obligados a hacer, los que mandaban los de arriba. Aquí, esa gente más pobre, para que lo entendáis. Luego por aquí tenemos una sociedad que tenía ya unos privilegios. Y luego arriba del todo, aquí están, claro, aquí los ricachones, los que más mandan, los que le van diciendo a los demás lo que tienen que hacer. Ellos son los que deciden cómo se reparte la comida, qué es lo que tienen que hacer las tropas, porque por supuesto, todo este poblado tenía que estar protegido. En la zona de abajo es donde se hacían las cosas así de las manos de obra, la ganadería, donde se cultivaba. Luego esta zona, que son los que tenían un poquito más de poder y vigilaban a los de esta zona y también importantísimo, por si alguien venía a atacar, ahí que iban ellos a defender todo el poblado. Pero por supuesto, no olvidemos, ahí, en lo más alto, los más protegidos de todos, los poderosos, ¿vale? Esa clase dominante. Bueno, ¿queréis que os enseñe más? Mira, antes de movernos del sitio, vamos a mirar hacia allí, hacia arriba. ¿Veis que hay como un montón de murallas, igual que las que encontramos aquí? Y es que toda esta sala enorme, que está puesta también así, como una pirámide hacia arriba, además de simbolizar las clases sociales y cómo se estructuraban los poblados, nos van a ir explicando un montón de cambios que hubo en ese tiempo que hemos dicho que ha pasado. ¿Queréis que os enseñe más? Venga, pues ya sabéis, a la de tres. Una, dos y tres. ¡Tachán! Mirad, aquí están esas cosillas que yo os he contado del poblado que os voy a enseñar poco a poco. Mirad, oye, habrá quien diga que aquí solamente hay piedra, pero a ver, que sí, que son piedras, claro que sí, son minerales, pero a que no son iguales. Fijad, unas son más redondeadas, otras son más lisas, y si os fijáis, van a capas. Y otras, ¡uh! Que no, que no, que no se parecen en nada. Pues claro que no. Estos son materiales que ellos encontraban allí, en esa zona donde estaba el poblado. Y gracias a que eran materiales diferentes, pues con ellos podrían hacer unas cosas o podrían hacer otras. Claro, por ejemplo, con unas sí podrían hacer, por ejemplo, las láminas, las lápidas de las tumbas. Con otras podrían utilizarlo para hacer utensilios. Sí, es que dependiendo de los minerales que tenían, dependiendo del tipo que fuese, pues hacían unas cosas o hacían otras. ¡Qué hambre me está entrando! ¡Uy! Pero piedras no. ¡Veniros, veniros! Que os voy a enseñar una cosa por aquí. A ver, que sí, que son piedras, pero que no son cualquier tipo de piedra. Mirad, os fijáis que tienen así una forma... ¡Uy! Está un poquito más lisa. Sobre todo en esta. En esta de aquí es en la que más se nota. Y claro, si os fijáis en el vídeo, veis para qué se utilizaban estas piedras. O más concretamente, molinos de mano. A ver, con un trozo de madera o con unas piedras así redondeadas, con la forma de la mano, que os voy a enseñar ahora después, así es como hacían para obtener algunos de los alimentos que ellos comían. Porque si yo os hablo de cereales, eso ya se os suena más, ¿verdad? Pues entonces la gente lo que hacía es que después de cosecharlo y recolectarlo, cogía un puñadito, lo ponía aquí en el centro, y como salen las imágenes, se ponían a moler y a moler y a moler. Y claro, ese polvito ya, ya se os suena como la harina. Y con eso ya podían hacer un montón de cosas. Bueno, pues como he dicho, esta sociedad cambió mucho a lo largo de todo ese año. Una de las cosas eran las clases sociales, otra era la alimentación. Y esas dos cosas unidas, las clases sociales y la alimentación, nos llevan a otro gran problema, las enfermedades y el tiempo que vivían las personas en esa época. Los que eran poderosos podían comer todos los días, varias veces, pero los de las clases sociales más bajas, que eran sirvientes o esclavos, ¡Ay, ay, ay! Eso ya no tenían para comer tanto. Y mirad, como se pasaba en el día, moliendo y moliendo, moliendo, así, de rodillas como estoy yo. ¿Sabéis lo que pasaba? Algunos incluso se ha descubierto que los huesos los tenían desgastados de pasarse tantas, tantas horas así. ¡Madre mía! No me lo puedo creer. Estoy que me desmayo. Ya verás, mirad, mirad cómo me desmayo. A la de uno, a la de dos y a la de tres. ¡Ay, ya estoy recuperada! Bueno, os voy a seguir enseñando muchas cosas. Veniros, veniros por aquí, veniros por aquí. ¿Os acordáis que os he enseñado los molinos de mano? Y os he dicho que había unas piedras así como con la forma de la mano para poder cogerlas. Pues aquí las tenéis, piedras de molino o moladera. Y bueno, pero no vayáis a pensar que cada día molían y lo que molían se lo comían. Sí, claro, eso quisieran ellos. Os recuerdo que eso lo hacían la servidumbre. Y había que llevarle a los más poderosos todas esas cosas y lo administraban como querían. ¿Y qué hacían con todos esos cereales molidos? Pues lo almacenaban en vasijas. ¿Habéis visto que son diferentes? Sí, sí, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos también herramientas. Pues ahora, conforme vayamos pasando de sala, os voy a enseñar más tipos de vasijas diferentes. Y es que, claro, cada cosa la almacenaba en una vasija con una forma diferente. Bueno, ¿vamos más cosas? ¿Sí? ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¡Tachán! Aquí tengo más cosas que enseñaros. ¿Os acordáis que he dicho que en este poblado argárico ponían un montón de muros para protegerse también? Pero aquí en el museo, además de enseñar cómo estaba organizado el poblado, estos muros se aprovechan ¿para qué? Para enseñaros mucho más información, que ahora no me voy a parar a leer, pero como el museo es gratis, podéis venir cuando queráis y ver todas esas cosas que os van a contar. Mirad, por aquí tenemos, por ejemplo, lo de los recipientes, lo que os he contado. Todas esas vasijas que son de muchas formas diferentes. Y por este lado, a ver, ¿recordáis cuando hablamos de la prehistoria que dijimos que la muerte es un momento muy importante? ¿Por qué? Porque gracias a esos enterramientos que hacían, sabemos cómo vivían, las cosas que utilizaban, las costumbres, lo que comían. Pues mirad, aquí tenemos un mural específico de la muerte en esos poblados argáricos, que ya no son como en la prehistoria, que los enterraban a todos juntos. No, ahora ya son enterramientos individuales que suelen hacerse incluso en las casas. Mirad, aquí por ejemplo, vemos cómo los entierran en las vasijas. Aquí tenemos enterramientos en fosas, en cobacha, en cista. Ahora, ¿queréis que veamos algunos de esos huesos como los que tenemos nosotros por dentro? ¿Sí? Venid, asomaros, asomaros. ¡Cocú! A ver, a ver, que os he dicho que tenía hambre. Y claro, antes os he enseñado los molinos en los que se molía el cereal. Pero mirad, aquí, como os he dicho, se almacenaba en estas vasijas. Pero quiero que os fijéis en estos cuencos. Son muy chiquititos, ¿verdad? Son una cosa así nada más. Pero antes de explicaros para qué servía eso, quiero preguntaros, a ver, ¿cuántas veces coméis vosotros al cabo del día? A ver, pensamos, pensamos. Mirad, el desayuno, cuando estamos en el cole a media mañana nos comemos algo, un zumito o algo. Luego llegamos a casa y comemos otra vez. Luego la merienda, luego la cena. Madre mía, cinco comidas al cabo del día. Mira, pues, ¿sabéis qué? Que los que estaban en el poder comían varias veces al día. Pero la gente que estaba ahí, en la parte de abajo del poblado, solamente comía una vez al día. ¿Y habéis visto ese cuenco tan chiquitito? Pues mirad, aquí en los vídeos nos lo explica. Aquí se almacenaba todo. Y luego, mirad, una persona de cada casa asistía al reparto del cereal para cada familia. Y entonces cogían ese cuenco chiquitito y solo un cuenco por persona raso. Hacían así, chas, para que fuese justito. Y le repartían la comida que tenían para todo el día. Entonces, claro, como comían tan poquito, pues mucha gente enfermaba o estaban súper delgados. Porque se pasaban el día trabajando y comían muy poco, muy poco. Y claro, si comes muy poco, o solamente comes pizza y hamburguesa, pues ¿qué pasa? Pues que te pones mal y todo. Hay que comer de todo. Y entonces, pues esa era otra de las causas por las que en esta época moría la gente. Ay, madre mía, pero a mí no me gusta hablar de cosas tristes. ¿Queréis que os enseñe más cosas? ¿Sí? Venga, una, dos y tres. Aquí estoy. Mirad, aquí tenemos un ajuar funerario. Todas estas cosas no se utilizaban realmente. Las utilizaban, como hemos dicho, la muerte era más importante. Y era como para que las tuviesen en su próxima vida. Entonces, como podéis ver, hay un montón de objetos diferentes, pero dependiendo de la clase social a la que pertenecían, tendrían más o menor cerámica, avalorios, cuchillos, herramientas. Pero os he traído aquí para que veáis la cerámica. ¿Y qué es lo que ocurre? Que aunque tienen formas diferentes, mirad, en la sociedad argárica se reconocen básicamente unos ocho tipos diferentes de cerámica. En los millares, aunque era mucho tiempo atrás, se decoraba mucho más. Era como una cerámica más elaborada. Esta, quizás porque era mucha más gente y quizás por la presión de elaborar muchas, no se hacían tan detalladas. Es como que preferían la rapidez a la calidad. Bueno, hemos dicho a jugar funerario, pero ¿os acordáis lo que hemos visto en el lateral de la muralla sobre las diferentes formas de enterramiento? Pues venid, venid, seguidme, porque por aquí tenemos el enterramiento que me he enseñado antes, así como en las vasijas. Mirad, asomaros, asomaros. ¡Seguimos! El museo, os recuerdo que ha utilizado cada una de estas murallas que en el poblado eran defensivas y que separaban unas partes del poblado de otras para enseñarnos un montón de información. Y esta de aquí a mí me parece súper, súper curiosa. ¿Por qué? Pues para eso os tenéis que acercar y mirad muy bien la foto que hay aquí. A ver, a ver, porque mientras miráis la foto, yo quiero que os fijéis en el brazo de esta mujer. Porque, claro, por los huesos también sabemos si es un hombre o una mujer, la edad que tenía. Y aquí tenemos a una mujer que, claro, tenía su ajuar funerario, pero... ¿Os habéis fijado en lo que os he dicho? En el brazo de la mujer. ¿Qué tiene esta mujer aquí? A ver, a ver, ¿sabéis qué os digo? Que no lo voy a achivar. Os vais a tener que fijar muy bien que ahora os lo voy a enseñar en grande. ¡Tachán! Mirad lo que tengo aquí. No me diréis que no os estoy enseñando cosas. Mirad, aquí tenemos un montón de utensilios. Tenemos hachas, tenemos espadas, tenemos punzones. Pero quiero que nos fijemos muy bien. A ver, estos materiales, estos utensilios, ¿de qué están hechos? Pues tienen su parte de metal, su parte de madera y están unidos por unas tachuelas, por unas cuerdas, por unas sogas. Pero, ¿qué ocurre? Que los punzones, si realmente le quitamos la madera, se nos quedan como si fuese una especie de pua o de tornillo. Las espadas, si le quitamos la madera, solamente vemos un triángulo así muy largo. ¡Ay, ay, ay! Y habrá quien diga, ¿pero estos son de verdad? Pues no, no son los de verdad. Estos son reproducciones. ¿Y para qué ponen en el museo cosas que no son de verdad? Pues a veces, porque las de verdad están muy delicadas y se pueden estropear. Y otras veces, porque si no nos las pusieran así, por ejemplo, estos puñales, si solamente pusieran la parte de verdad que queda actualmente, no sabríamos cómo son. Venid que os voy a enseñar las de verdad. A ver, a ver. Y es que pensaréis que sí, que sí, que yo sí lo sé. Pues no es tan fácil. Venid. Esto de aquí, esto de aquí, ese trozo de metal nada más, ¿qué es? Pues claro, si os acordáis de los que os he enseñado antes, sabréis que son punzones, si no, no lo sabéis. Y esto, ¿qué creéis que son? Claro, es que así solo es muy difícil. Pero claro, si os imagináis esto, como los otros que os hemos enseñado allí, os imagináis el mango, el puñal, y entonces ya empezaréis a ver que son espadas, que son puñales, igual que las flechas. Y es que toda esa parte de metal se mantiene a lo largo del tiempo. Pero la parte de madera, pues claro, al final vienen los misitos esos que comen la madera, los que ahora comen y desaparecen, se queda como polvito. O si se moja mucho, se pudre y al final se rompe. Pero bueno, aquí tenemos los de verdad y allí tenemos una reproducción para que sepáis cómo son realmente. Os voy a enseñar otra cosa que me gusta mucho. ¿Estáis preparados? Ayudadme a contar hasta tres, ¿vale? Una, dos y tres. ¡Sorpresa! ¿Y por qué digo sorpresa? Porque necesito que tengáis mucha atención. Aquí, 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 aquí es donde quiero que os fijéis. Mirad, ¿qué es este círculo dorado tan bonito y tan bien hecho? Pues mira, si venís por aquí, por este lado en el que yo estoy, y os fijáis, veréis que tienes la información sobre los objetos que hay en la vitrina. Mira, pero si habéis estado atentos, os acordaréis que yo os he dicho, fijaros en lo que tiene en el brazo. Es una pulsera de oro, claro, es que os he dicho que aquí ya trabajaban el metal. El oro, la plata, el bronce, el cobre, madre mía. Es que, ¿cómo van cambiando las cosas a lo largo de los años? Bueno, para que lo veáis más claro, esto es de la clase dominante, de la que más poder tenía. Pero para que veáis claro, como os estoy diciendo, la diferencia entre esas tres clases sociales, quiero que miréis esta vitrina tan grandota. Pero, en vez de empezar por derecha o por izquierda, nos vamos a ir al centro. En la zona así del centro, tenemos un cartelito que no lo explica, por si acaso se nos olvida, ¿vale? Tenemos aquí una jugada de una persona que era de la clase dominante, la que más dinerito tenía, la que más poder tenía. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Por qué? ¿Y si se le olvida poner el cartel ese? ¿Qué hacemos? ¿Cómo sabemos diferenciar las tres clases sociales? Pues muy fácil, porque esta tiene un montón de cosas. Esta tiene un poquito menos y esta tiene... ¡Uy! Esta tiene muy poco, pero sobre ese poquillo os tengo que contar cosas. Empecemos por aquí. Hemos dicho que este ajuar es de una persona de la clase dominante. ¿Y qué es lo que tiene? ¡Guau! Mira, como si fuese una corona. Es una diadema, que es como si fuese una corona, así que le protege la nariz. Tenemos una diadema, tenemos una espada larga, una espada corta, tenemos puñales. ¡Hala! Si nos acercamos podemos ver anillos de oro, de plata, de un montón de minerales, incluso una pulserita con cuentas. Es que se me olvida el nombre, hay tantas palabras raras. Con cuentas, con cuentas de conchas. Tenemos punzones y tenemos... Mirad, igual que hemos visto en la otra vitrina, tenemos un ajuar funerario de escena de cerámica, que tiene un montón de piezas diferentes. Madre mía, que sí que tenía cosas, ¿verdad? Pero ahora veniros hacia aquí. Porque aquí tenemos un ajuar funerario que tiene muchas cosas, pero ya no son tantas como el de aquí. No. Este es un... Esto era el ajuar funerario de una persona de esa clase, de clase media, ¿vale? Y por eso tiene un hacha, tiene unos puñales, tiene también anillos, pero ya no tiene de oro. Tiene de plata, de bronce, pero de oro no. El oro se quedaba para la clase dominante. Y también tiene cerámica, pero ya no tantas cosas. Y entonces, claro, habrá quien diga. Pues claro, esto es muy fácil. El que tiene mucho es de la clase dominante. Los de aquí, como tiene menos, de la clase media, de la gente que tenía privilegios, aunque no fuesen tantos, pero tampoco eran tan pocos. Pero, ¿os acordáis que os he dicho que nos teníamos que fijar en este ajuar? Tiene muy poquitas cosas, ¿verdad? Y ahora quien piense, claro, porque era de la gente del servicio, de la gente, incluso a lo mejor, de algún esclavo, de un sirviente, de un esclavo. Pero, os voy a contar un secreto. Y es que antes la gente era un poquillo mala, ¿eh? Mira, los que eran ricos tenían un montón de cosas. Tenían medicina, tenían anillos, tenían cosas para ponerse guapos, tenían muchísimas cosas. Luego estaban los de la clase media, que también tenían sus privilegios, pero los de la clase más baja, los del servicio, los esclavos, esos apenas tenían nada. Incluso sus ropas, es como que eran prestadas. Y cuando morían, los útiles de labranza, su ropa, o las cosas que ellos pudiesen utilizar en donde ellos vivían para poder comer, ¿sabéis lo que ocurría? Cuando morían, muchas veces, sus dueños, sus amos, decían, esto es mío. Y no les dejaban enterrarlos con ellos. Y entonces yo me pregunto, si los criados, si los esclavos, no tenían nada, y cuando se morían, ¿sus dueños se lo quitaban? Porque este de aquí tiene un collar de conchas, como las que podemos ver en Cabo de Gata, un anillo, un pequeño puñal, y tres piezas de cerámica. Pues, ¿sabéis qué? Es una hipótesis, pero yo creo que este era un buen sirviente y que su amo, o su dueño, yo creo que le tenía mucho aprecio. Y por eso, decidí enterrarlo con este ajuar. Vamos a seguir viendo cosas en el museo, pero ya sabéis, para poder viajar hasta el otro lado, hay que contar hasta tres, ¿vale? Venga, ayudarme. Una, dos y tres. ¡Tachán! Estamos en la tercera planta del museo. ¡Madre mía! No paramos de viajar y viajar en el tiempo. Os recuerdo, cuando estábamos en la parte de abajo, habíamos viajado mucho, 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 mucho para atrás. Subimos a la primera planta y entonces nos acercamos más al presente. En la segunda, un poquito más. Ahora en la tercera, un poquito más. Hemos pegado un salto enorme en el tiempo. Es como si hubiésemos viajado como mil años atrás. ¿Y qué os voy a enseñar aquí? Mirad qué cosa tan bonita. Es un suelo, pero un suelo como el que había mil años atrás, en una villa en Chiribel. Oye, ¿alguno de vosotros sabéis dónde está Chiribel? No, nadie. Bueno, preguntadle a vuestros padres, vuestras madres, vuestros abuelos, vuestros tites. Seguro que alguien conoce a alguien que vive en Chiribel, que es un pueblo de aquí, de Almería. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues fijaros, es un suelo precioso hecho con teselas. ¿Y qué son las teselas? Pues mira, son estas piedras cuadraditas. Madre mía, para cortarlas así. Son piedras cuadraditas con las cuales, combinando los colores, hacían formas geométricas, espirales. Mirad qué bonito. Y claro, dependiendo del color, pues hacían unos dibujos preciosos. Este, como os digo, se lo trajeron de una villa de Chiribel. Pero es imposible que no os hayáis fijado lo que tenemos en el centro. Esta figura tan bonita. A ver, ¿qué hay quien me dice? Está un poco rota. Pues claro, es que os recuerdo que es de hace muchísimos años atrás. Entonces, ¿cómo no va a estar rota? Mira, me voy a poner para allí para enseñaros la mejor. Fíjate, fíjate. ¡Mira cómo tiene la nariz! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, a ver. Este señor de aquí, no sé si alguien lo reconoce así con la parra, con las uvas, así en forma de diadema. ¡Ay, pobrecito, que le falta un brazo! Es el dios Baco, el dios del vino. ¡Madre mía! Este dios simbolizaba, pues un poco así, para que vosotros lo entendáis, la festividad, la fiesta. Y, bueno, le faltan los brazos, está apoyado en un tronco. ¡Ey! Fijaros aquí. Esto es una pata, otra pata, otra pata. ¿Sabéis lo que había aquí? Hay quien dice, aquí había un león. Otros dicen, no, no, era un gato, un perro. A ver, podría ser muchas cosas, pero los arqueólogos, los investigadores, han estado mirando y mirando, y al final, ¿sabéis qué? Aunque le falta la cabeza, han llegado a la conclusión que era una pantera. ¡Mamma mía! Una pantera. Pero hay otro dato que os quiero contar yo de aquí, del dios Baco. ¿Sabéis lo que es? Es de lo que está hecho. Está hecho de mármol de Macael. Supongo que Macael, si os sonará un poquito, ¿no? Es otro pueblo de aquí de Almería. Y este mármol es de tan buena calidad que yo creo que ha llegado ya a todas partes del mundo, pero no en la actualidad. Ya de antes viajaban con él a lo largo de todos los lugares más importantes, porque es que era muy caro. Y con él no solamente hacían figuras, hay gente que los llevaba de un lado para otro, hecho ya en esculturas, pero ¿sabéis qué? Se lo siguen llevando en bloques para tallarlo allá por donde viaja. ¿Veis? Que os voy a enseñar más cosas por aquí. Y es que, claro, hemos viajado hasta una sociedad romana con un tipo de comercio diferente y, claro, yo ahora quiero que veáis muy bien las vitrinas para que aquí con los dibujitos que nos van enseñando todas las cosas veáis cómo se empezó a trabajar el metal, los materiales que utilizaban, que ya no eran los mismos, eran mucho más aplicados, aquí se ve cómo sacaban los materiales de las minas, cómo trabajaban dentro de ellas, cómo una vez extraídos de las minas lo transportaban, porque, claro, ya como iban avanzando sabían fundirlo mejor, sabían transportar bloques más grandes y así podían llevarlo a lugares más lejanos. Aquí tenemos algunos ejemplos de figuras que están talladas por aquí, por la parte de arriba, tenemos un cuerpo, tenemos un pie, tenemos un montón de cosas, pero, ay, 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 a ver este dibujo que me gusta mucho enseñaroslo, ¿por qué? Porque, mirad, ¿os acordáis de los molinos de mano? Pues aquí nos explica sobre la piedra volcánica de las sierras de Cabo de Gata, que os recuerdo que en Cabo de Gata está todo lleno de zona volcánica porque había volcanes y entonces con esas piedras se molían los cereales, se molía el trigo, pero no solamente aquí, se han encontrado piedras volcánicas de Cabo de Gata en un montón de lugares diferentes. Conforme vamos pasando, vamos viendo cómo se trabajaba en la minería, cómo se trabajaba para el tema de los alimentos, también en la pesca, que era otro oficio importantísimo en esta zona, el mar es muy importante en esta zona y no solamente pescar, sino lo que luego hacían con toda esa pesca. Tenemos anzuelos, tenemos pesas y luego aquí, mirad, este dibujo es genial porque así vosotros sabéis cómo hacían los alazones, cómo se utilizaban las tintas, cómo se hacía el gurúm, que es una pasta que echaba mucha peste, mucha peste, pero le encantaba y se hacía con las tripas de los pescados, con un montón de cosas pero a ellos le encantaba. Mira, y luego tenemos aquí, a ver, a ver, está rota, pero si miramos más arriba, aquí, aquí sabemos lo que es, esta es una parte, la parte de arriba de una ánfora, estas son diferentes, ¿verdad? Estas se utilizaban para viajar, para meter aceite, para meter el garún, pero a ver, ven y ven, fijaros, ¿veis que aquí tiene una inscripción esas chiquititas, chiquititas? Pues mira, a mí me gusta explicaros que esto es como si fuese una lata de atún, sea una lata de atún, que la ponemos así, con todas juntas, sin la pegatina de fuera, pues al verlas todas juntas, no sabemos de qué se trata, no sabemos lo que tiene dentro porque no son transparentes, entonces, ¿qué pasa? Si encontramos estas ánforas, no sabemos si dentro tiene aceite, si tiene pescado, si tiene trigo, no tenemos ni idea, entonces, todas esas marcas las hacían para qué, para nosotros son solamente marcas, para ellos no, ¿ahí qué ponían? Pues ponían lo que lleva dentro, de dónde venía, dónde se había metido, por ejemplo, en Almería habían cogido cereales, habían cogido trigo o cebada y la habían metido ahí dentro, lo sellaban y lo marcaban, ponían que dentro había cebada, que era de Almería y ponían a dónde iba, por eso también así en los barcos hundidos cuando se han encontrado las ánforas también sabían hacia dónde iban las cosas. A ver, seguimos por aquí, mirad, mirad, aquí tenemos los barcos que os digo tan importantes para el comercio, para llevarlos de un lugar a otro. Aquí tenemos una simbolización de las tiendas, de los mercados y ¿qué ocurre? Pues que en un principio la gente hacía trueque, trueque, qué palabra, es que es de verdad, se inventan unas palabras súper raras. El trueque era, por ejemplo, yo tengo gallina que pone un huevo y tú tienes una cabra con la que haces queso, pues yo te doy cuatro huevos si tú me das un trozo de queso y entonces esos cambios es lo que se llamaba el trueque y la gente pagaba así. Pero claro, si yo tengo mucho huevo y tú no solamente quieres huevo, ¿qué hacían? Pues que inventaron, como ya utilizaban el metal, utilizaron las monedas para poder pagar como hacemos ahora. Mira, aquí tenemos un ejemplo, hay algunas súper chiquititas y otras que son grandotas. Como os he dicho, hay un montón de cerámicas diferentes, unas son para el transporte, otras son para el uso doméstico, para el almacenaje, luego tenemos inscripciones funerarias y por último, en esta vitrina de aquí, a ver, a mí me gusta decir que esta vitrina es de la clase dominante. ¿Por qué? Porque son cosas muy delicadas. Mira, tenemos punzones, pero muy elaborados. Si nos fijásemos muy cerquita, muy cerquita, veríamos que en ese punzón que es para adornar, tenemos la carita de una mujer con un peinado, tenemos un anillo precioso, tenemos ungüentarios en los cuales metían, los ungüentos son parecidos como a las medicinas, ¿vale? Pero eso no lo tenía todo el mundo, como hemos explicado antes. Y luego ya vasijas más decoradas y el pensilio que tenían en casa. ¿Queréis que sigamos viendo cosas? ¿Sí? Pues contamos hasta tres. Una, dos y tres. Y llegamos a la última zona de la tercera planta del museo. A ver, hemos dicho que estaban los romanos, hemos pasado por muchas civilizaciones diferentes, pero ahora estamos a la llegada del Islam. ¿Os suena si yo os digo almarilla? ¿Sí? Almarilla, almarilla, almería. ¿Os suena un poquito, ¿no? Pues mirad, aquí en esta zona tenemos una especie de representación de lo que serían los comienzos de lo que después era nuestra ciudad. Y aquí, a la entrada de la ciudad, se simboliza el cementerio, ese cementerio islámico que no es exactamente como nosotros lo tenemos ahora. Pero mirad, aquí tenemos la representación de las estelas que están todas orientadas a la mica. Bueno, ¿queréis ver más cosas? Pues mirad, si nos dais la vuelta, aquí tenemos un gran cubo que tiene dentro un montón de información y un montón de cosas súper curiosas de las cuales tengo un montón de cosas que contaros. ¿Queréis verla? ¿Sí? Pues, a ver, hemos dicho que estamos en la última zona así súper importante del museo, así que quiero que ahora sí que sí contemos hasta tres, pero muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. ¿Vale? Venga, una, dos, y tres. Cha-chan. Ya estamos en el cubo del Islam. Venid por aquí, os quiero enseñar este audiovisual tan bonito. Mirad, en muchas de las salas del museo encontramos audiovisuales de formas muy diferentes. En ellos nos van contando un poco quién reinaba, cómo vivía la gente en esa época, cómo se vestía, cómo se alimentaban, si había el comercio, cómo viajaban de un lugar a otro, por eso aquí también se representa mucho el mar. Y, claro, pues en este, por supuesto, habla sobre esta época, sobre el Islam y sobre eso os voy a enseñar muchas cosas en las vitrinas. Veniros conmigo. Mientras tanto, seguimos escuchando la musiquita del audiovisual. A ver, aquí, en esta vitrina, tenemos un montón de cosas de ajuar doméstico. ¿Qué quiere decir eso? Pues las cosas que tenían ellos en casa, por ejemplo, las lámparas y los candiles para poder iluminar, vasijas para tener el vino, el agua, cazuelas para cocinar, jarras de cerámica para tener el agua bien fresquita y pesos para los telares. Os recuerdo que en la play historia pues lo que hacían era que cazaban a los animales, le quitaban la carne, se quedaban con la piel después de curtirla y con eso se vestían. Pero hemos progresado mucho desde entonces, os recuerdo que hemos pasado muchos, muchos años y entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que la gente construye sus telares, con la oveja, fabricaban sus propios hilos y gracias a eso las vestimentas cada vez han ido siendo más bonitas. Bueno, eso es esta vitrina de aquí y en esta otra ¿qué os quiero enseñar en esta vitrina? Pues tenemos estela funeraria, tenemos aquí el pie de lo que sería una columna grandota, pero no quiero que sepáis qué son, sino cómo están decoradas, porque el arte islámico es precioso y se representa por cosas variadas, como por ejemplo, mirad, esto así que se ve tan bonito, es una escritura, son letras árabes que son así como enrevesadas, retorcidas, parece que son letras bailarinas y así es como ellos hacen sus dibujos, sus representaciones. También tenemos motivos naturales como hoja, figuras como almendrada, en algunas ocasiones representan animales como gaspelas, como leones, pero ¿sabéis lo que normalmente no solían dibujar en el islam? Porque realmente es como que su religión le prohibía representar la figura humana a imagen y semejanza. ¿Cómo puedo explicaros yo eso? Que no pueden hacer las caras perfectas, los brazos así con la forma real. Y entonces después de explicaros esto, yo quiero que os fijéis en esta zona de aquí. ¿No veis nada raro? Fijaros, fijaros por aquí. Aunque le falta un trozo, yo creo que podréis ver claramente una cara con sus ojos, su nariz, su boca, sus manos. Mira, por aquí aparece otra mano. Y yo me pregunto si en el islam tenían prohibido representar la figura humana así a la perfección. y esta cara está tan bien esculpida, ¿por qué creéis que puede ser esto? Pues a mí se me ocurre una cosa. Tengo una hipótesis. Una hipótesis es que yo creo que puede ser de una manera, pero luego hay que comprobarlo científicamente que sea así. Mi hipótesis es que quizá en esta época que seguían existiendo las clases sociales y había ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Esclavos. Era gente a la que tenían nada más que trabajando todo el día que le daban poquita comida. ¿Os acordáis que os lo he explicado antes? Pues entonces mi hipótesis es que sin el islam solamente dibujaban, hacían sus representaciones así con letras, motivos naturales y tenían prohibido representar la imagen de las caras y los cuerpos y aquí sí está pues quizá quizá es que esta representación de aquí no lo hizo alguien cuya religión fuese el islam quizá era un esclavo que le obligaron a tallarlo y claro lo hizo perfecto pero estoy yo pensando cuando su jefe viese cómo lo había hecho tan bonito ¿qué creéis? ¿qué pudo hacer con él? No quiero ni pensarlo mejor vámonos a ver otra cosa vamos, vamos vamos para allá a ver, a ver a ver qué tenemos por aquí guau mira aquí tenemos más cosas sobre cerámica y es que aquí hemos vuelto a pegar otro cambio en la cerámica os recuerdo que la cerámica de las millares era más detallada y casi de más calidad que en el algar porque en el algar lo que querían era hacer mucha y lo hacían tan rápido que no lo hacían tan perfecto pero aquí ya la cosa ha vuelto a cambiar aquí ya todo es mucho más elaborado mirad están pintados los candiles las cerámicas ya la decoración y la variedad es muchísimo mayor pero en esta en esta vitrina lo que a mí me gusta que os fijéis es en esa parte de ahí que es la que más me gusta a mí ¿sabéis lo que son? son un poco raros a ver os voy a archivar un poquillo para que lo sepáis son juguetes a ver mira a ver si le echamos un poquito de imaginación ¿veis el guerrero encima del caballo? y el otro señor así con esa nariz así tan grande tan grande tan grande a ver que podemos pensar que son unos juguetes un poco feos pero es que os recuerdo que no podían representarlos exactamente como las figuras humanas y por eso le han puesto esa nariz así tan grande y el caballo está así como rechancho y gordete pero bueno oye si os fijáis un poquito se parecen a los Playmobil con los caballitos así y lo otro encima bueno venid venid que tengo más cosas que enseñaros aquí tenemos más platos más vasijas madre mía qué bonito lo pintaba ¿no has visto? madre mía cuántos detalles tienen ahora la cerámica y por aquí por aquí por ahí tenemos un friso de una casa de color rojo tan importante el color rojo para simbolizar el poder qué importante era el color rojo en esta época aquí tenemos más trozos de vasijas pero aunque parece que están rotos y no sirven para nada si nos fijamos vemos lo bonita que es tenemos de color azulado negro rojo amarillo verde mamma mía pero qué cosa es tan bonita y claro habrá quien piense que los trozos así rotos no sirven para nada pero no, no sí que sirven porque gracias a los arqueólogos estudian esas piezas que unas se pueden juntar y otras no aprendemos muchísimo y es que sabéis que dependiendo por ejemplo de la temperatura que estaba cocida la cerámica sabemos si es de una época o de otra o de los minerales que llevaba en ella sabemos si se ha hecho en un territorio o en otro a ver tenemos más cosas ay, ay, ay mira, mira que se me olvida mira, qué bonito mira, qué bonito estos fragmentos estos de tinaja tan elaborados tenemos sellos mamma mía qué cosas tan bonitas se elaboraban y ahora os voy a enseñar una cosa grande mira, mira, mira mira qué bola tan grandota pensando que siempre hago así y no lo toco pero, ¿sabéis por qué no lo toco? las piezas de los museos no hay que tocarlas que se van estropeando mirad esta bola tan grandota tan grandota ¿sabéis lo que es? no, una pelota no se llama bolaño es una palabra así como que pesa como el bolaño pesa tanto, tanto que mirad lo colocaron encima de esta pegan así tan grande tan grande y al tiempo de todo lo que pesa hizo ¡prosh! y el mármol se rompió enterito enterito pero yo pregunto ¿vosotros sabéis para qué sirve una bola así tan grande? un bolaño tan grande porque quien me dice sí es una bola de cañón pero no, hombre si la bola es así de grande ¿cómo tendría que ser el cañón? no, no es para un cañón es para una catapulta ¿os acordáis lo que son las catapultas? eso que es así como una madera que va pillado por aquí con un muelle ponen aquí el bolaño y cuando sueltan ¡zas! lo lanza lejos, lejos, lejos pues para eso sirven los bolaños y por último os quiero enseñar el primer graffiti así lo llaman muchos mirad hay que fijarse bien ¿vale? mirad, mirad está por aquí si lo vemos de lejos no sé yo no sé yo hay que fijarse bien hay que echarle un poquito de imaginación os recuerdo que está hecho hace muchísimos años pero si nos fijamos veremos aquí un barco con sus mástiles con sus velas es un fragmento de friso que había en una casa y consiguieron mantenerlo y claro como es uno de los primeros dibujos que se han encontrado así pues se le considera un poco y se le dice como el primer graffiti oye volvemos para acá madre mía cuántas cosas hemos aprendido en el museo y ¿sabéis qué? que aún siguen quedando un montón de rincones un montón de piezas que están escondidas por los rincones en otras en otras en otras en otras ¿cómo digo yo? en otras vitrinas que son más chiquititas también tenemos un montón de cosas guardadas debajo 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 y habrá quien piense ¿dónde? ¿en la segunda o en la primera planta? más abajo todavía en el almacén y es que ahí se guardan todavía un montón de piezas que se van arreglando porque aquí en el museo todo 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 está arreglado y cuidado con muchísimo cariño para que por muchos años que pasen los demás puedan seguir viéndolo y aprendiendo de la historia de nuestro pasado bueno espero que os haya gustado todo lo que os he contado os recuerdo que en el museo hay muchos rincones que lo mejor lo mejor lo mejor es que vengáis vosotros a descubrirlo y aquí me despido de vosotros con un beso súper grande ¡Mua! ¡Mua!